Me da mucho gusto recibir aquí en Hermosillo al campeón de los pesos pesados, ¿no? No necesita mucha presentación, Julio César Chávez se encuentra en Sonora. Él vino a Guaymas a la presentación del programa Ponte Franta del Espejo, un programa muy importante de la Secretaría de Salud, porque además Julio, además de ser un campeón, que vamos a hablar de eso también, él es un campeón pero en combate a las adicciones. Y me da mucho gusto que nos permitas estar contigo en tu apretada agenda, mi estimado, porque no has parado todo el día. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias Luis, gracias. La verdad, un gusto estar aquí en Sonora, mi tierra, porque has de saber que para los que me están viendo y escuchando, pues mucha gente pregunta, no, ¿qué es de Culiacán? ¿qué es de Culiacán? No, nací en Sonora pero radicado en Culiacán, Sinaloa. A los cuatro años me fui muy chiquillo a radicar a Culiacán por cuestión de trabajo de mi padre. Bueno, y toda mi vida he radicado en Culiacán, pero nunca he negado la curia de parroquia. Nací en Sonorense y en Sonorense muy amable. Eso, ¿eres de qué? ¿De Cajeme? ¿De Ciudad Obregón, Sonora? De Ciudad Obregón, Sonora. ¿Te fuiste aquí a los cuatro años? A los cinco años, sí. Nos fuimos a Mazatlán y luego a Culiacán por cuestión de trabajo de mi padre, hubo una huelga y la mayoría de mis hermanos nacieron en Ciudad Obregón y la otra en Sinaloa. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, éramos once hermanos, actualmente somos nueve porque falleció Marcito y mi hermano Borrego. Oye, y tu papá era ferrocarrilero, ¿verdad? ¿En Sonora? Ferrocarrilero, sí, era ferrocarrilero. Entonces hubo una huelga en ese entonces y tuvimos que irnos a radicar a Sinaloa. Sinaloa. ¿Y después ayer estudiaste la primaria, secundaria? Sí, estudié la primaria en Culiacán, la secundaria, una parte de la preparatoria porque después ya entré al profesional y dije estudio o boxeo y pues... Y boxeaste. Poquito, nomás. Oye, Julio, ¿desde los cuántos años? ¿16, 15 más o menos empezaste? Bueno, mira, desde muy chico recuerdo que me ponían los guantes mis hermanos y boxeaba, pero oficialmente debuté en amateur a los 17 años, solamente un año y peleé. Y después debuté profesionalmente el 5 de febrero de 1980. Y hasta la fecha, sácale, sácale, sácale pluma. Debuté, debuté un 5 de febrero de 1980 en Culiacán, Sinaloa. Yo creo que tú todavía no nacías. En el 80 nací. En el 80, de hecho, en julio. Porque hace 15 años te retiraste formalmente, ¿no? Aunque acabas de pelear con el travieso, digo. Oye, digo, mucha gente, la verdad, diciendo, Julio, en good shape, en muy buena forma. El travieso, 40. ¿Tú qué tienes? ¿56? 57. Después de, ¿cuántas peleas? 115, ¿no? 115 peleas, 107 ganadas, 6 perdidas y 2 empates. ¿No te quedaste con ganas de pelearte con nadie ya? No, no, la verdad no. Fueron muchos años. Inclusive me retiré ya demasiado viejo, la verdad. Pero no, no me arrepiento, la verdad. Creo que hice lo que tenía que hacer. Lógicamente hubiera podido hacer mucho más y no hubiera caído, pues, donde tú ya sabes. Entonces, platícanos un poco, porque de repente yo quiero seguir hablando un poco de deporte, porque, bueno, tus batallas fueron épicas, tus peleas paralizaban al país, nos paralizaban, Julio, en las casas, en los bares, en los restaurantes, eran motivos de fiesta, la verdad. Yo creo que el box incluso, todavía lo sigue siendo motivo de reunión, pero la calidad del box ya no es lo que era antes. ¿Podemos decir así o no? Bueno, mira, depende de cómo lo veas, ¿no? Tú sabes que la mercadotecnia ha cambiado, las redes sociales han cambiado. Antes peleabas, era más difícil llegar a ser campeón del mundo. Ahora, en la actualidad, pues, con todo respeto a los boxeadores actuales, no digo que son malos, la verdad, son buenos también, porque México siempre ha tenido grandes campeones mundiales en el pasado y en el presente. Pero definitivamente, antes, para ser campeón del mundo, tenías que pelear con los mejores. Y ahora, en la actualidad, pues, cualquiera tiene cuatro, cinco, seis campeonatos mundiales. Es más fácil ser campeón del mundo en la actualidad. ¿También se chafió, entonces, el box? ¿Por qué? Pues no, no se chafió. No, simplemente, lo que pasa es que hay peleadores mediáticos que buscan peleas, no fáciles, sino peleas que les generan mucho más dinero y todo el negocio, ¿no? O les fabrican otro peleador también, ¿no? También puede ser, ¿me entiendes? Puede ser, pero no es como antes, definitivamente. O sea, antes, para llegar a ser campeón del mundo, era sumamente más complicado. ¿Cuánto tardaste para un campeonato tú? Porque cinco, ¿no? Fueron cinco los que ganaste. Fueron seis campeonatos en tres diferentes divisiones. Pero ¿cuánto me tardé? Me tardé, yo debuté 5 de febrero de 1980, perdón, y me coroneo en 84. Tardé cuatro años en coronar a mi campeón del mundo. En cuatro años hice 43 peleas profesionales. Y me coroneo a las 44 peleas. ¿Cuál fue tu pelea más importante, crees tú? ¿Antes de ser campeón del mundo o después de ser campeón del mundo? Después, durante 25 años. No, definitivamente la pelea más importante de mi carrera, la pelea más difícil, la pelea donde sufrí más. El mejor peleador con el que yo peleé y me enfrenté en esas 115 peleas fue en Madrid Taylor, definitivamente. Un peleador sumamente rápido, fuerte, campeón olímpico, campeón mundial, invicto. Esa ha sido y fue la pelea más difícil de toda mi carrera. ¿Tú admiras a alguien ahora, algún boxeador mexicano o extranjero? Bueno, mira, yo admiro a todo aquel que llega a sobresalir en este deporte porque sé el sacrificio que se hace para llegar a ser campeón del mundo. Aunque en la actualidad, como te digo, es mucho más fácil, no es tan complicado como antes. Pero aún así, ¿me entiendes? Yo admiro a un peleador que se prepara, conciencia, que es disciplinado. Si algo tengo que resaltar del Canelo es eso, su disciplina, ¿me entiendes? Porque sea como sea, es un peleador muy criticado, muy juzgado, querido por mucha gente, odiado por mucha gente. Y desafortunadamente, o afortunadamente, es el peleador mediático que tenemos y debemos de apoyarlo, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Crees tú que México lo debe de apoyar en sus peleas? Está muy lejos de ser, digo, no es por... Pero las peleas de Chávez unían al país, ¿eh? Ahora las peleas, no hablando solo del Canelo, las dividen porque luego creemos que en Las Vegas se decían las peleas. ¿Todos nos uníamos contigo? ¿O será que no había redes sociales? Bueno, mira, lo que pasa es que es complicado, es difícil, ¿me entiendes? Yo te entiendo, es cierto. Yo lo he vivido en carne propia cuando voy a las peleas del Canelo, ¿cierto? Mucha gente no lo quiere, mucha gente quiere que pierda. Pero es el peleador más mediático que tenemos, ¿me entiendes? Entonces, yo como mexicano, la verdad, pues, deseo que él gane, ¿me entiendes? Deseo que él triunfe porque sé que es un peleador que realmente, pues, no es simpático, no es agradable, no es carismático, pero es un peleador que se cuida, ¿me entiendes? Es un peleador que se prepara conciencia para cada una de las peleas, es un peleador muy disciplinado y eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Julio, yo pudiera seguir hablando de deporte, insisto, de boxeo, porque, pues, yo crecí con tus peleas, la verdad, como te digo, eran motivo de reunión familiar, pero tú estás aquí en Sonora por una causa muy noble que es el programa Frente al Espejo que yo le decía al secretario y te lo decía también a ti ahorita cuando los veía. A ver, este programa debiera ser transeccional porque nos pone frente al espejo con las adicciones, con lo que somos. Tú tuviste un problema y saliste adelante y ahora tienes clínicas y traes un mensaje para que tiene problema de adicciones, Julio César. Sí, así es, mira, yo también me ponía enfrente al espejo cuando estaba drogado y decía, Dios mío, sácame de este problema, ¿cómo le hago para salir de este problema? Pero me daba la vuelta y todo era mental, ¿me entiendes? Lo hablaba nada más y seguía consumiendo, ¿me entiendes? Yo tuve que tocar fondo, la verdad, como tú lo dices, es cierto, duré 15 años en mi edición, drogándome día y noche, hice mucho daño en mi edición, sobre todo a mis seres queridos, me convertí en un ser despreciable, no era el Julio César Chávez agradable, simpático, aquel humilde que quería sacar adelante a su familia, que quería a sus hijos, que quería a su esposa, que quería a su madre, me convertí en un ser despreciable, ¿me entiendes? a causa de mi edición y tuve que tocar fondo, ¿me entiendes? tuve que caer en un anexo donde para mí no fue nada grato, ¿me entiendes? estar durmiendo con 120 personas en el suelo, comiendo verduras podridas, levantándome a las 6 de la mañana a bañarme con agua helada y yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? o sea, ¿por qué estoy yo aquí? o sea, ¿a quién maté? ¿a quién le robé? o sea, ¿a quién violé? para estar yo aquí, ¿me entiendes? y me decían, no, aquí tú no eres el gran campeón mexicano, aquí tú eres un adicto más y échale humildad, ¿qué es humildad? humildad a pedir las cosas, humildad a valorar lo que tienes, ¿me entiendes? ¿por qué? porque yo tenía afuera, antes de estar encerrado, yo tenía afuera un yate, tenía un avión privado, tenía mis carros alegóricos, tenía dinero, ¿y qué hacía? me llevaba en un cuartito drogando y me di noche. ¿por qué te drogabas? pues, porque sentía un vacío, ¿me entiendes? porque sentí que lo había logrado todo ya en la vida, ¿me entiendes? porque mi sueño era ser campeón del mundo, mi sueño era sacar adelante a mi madre, hacerle su casa a mi madre, sacarle de planchar y lavar ajeno, soñaba con tener casas, soñaba con tener carros alegóricos, con tener yates, con tener mansiones, todo lo tuve a manos llenas y aún así me sentía vacío, ¿me entiendes? yo decía, Dios mío, ¿por qué me siento así? o sea, ¿por qué? ¿y qué fue lo que busqué? la cosa más estúpida y tonta que fue el alcohol y las drogas. ¿Qué drogas eran? siempre fue pura cocaína, pura cocaína y alcohol y cerveza y... ¿cómo fue que la dejaste? bueno, si por mí fuera, ahorita siguiera drogándome, ¿me entiendes? pero, afortunadamente, solo por hoy no, ¿me entiendes? solo por hoy no, como la dejé, tuve que tener un tratamiento en una clínica de adicciones por espacio de cinco meses y medio, ahí me enseñaron cómo tratar mi enfermedad, cómo hacerle para... para... para lidiar con esta enfermedad, porque es una enfermedad que no solamente arrastra deportistas, ¿eh? arrastra toda clase social, todos estamos expuestos a caer en esta maldita enfermedad, y afortunadamente, gracias a Dios, pude salir de ahí, fíjate, nadie daba un peso por mí, nadie creía en mí, todos pensaban que me iba a salir otra vez y me iba a drogar, y actualmente, fíjate, llevo diez años limpio, diez años sin alcohol y sin drogas, hoy tengo la dicha de poder ayudar a muchísima gente que tiene ningún problema que yo, pasar el mensaje, decirle a la gente que sí se puede vivir sin alcohol y sin drogas, que necesitamos un programa de recuperación, necesitamos internarnos, necesitamos creer en Dios, creer en nosotros mismos, creer en otras familias, para poder salir adelante de esta enfermedad, ¿me entiendes? A eso me dedico, ayudar a muchísima gente, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos cuatro clínicas, dos en Culiacán, dos en Tijuana, y es tan bonito, fíjate, ayudar a la gente que tiene este problema, ¿por qué? Porque, si tú los ves cuando llegan, cómo llegan destrozados a la clínica, con daños irreversibles, la familia sufriendo, la familia llorando, el papá por el hijo, el hijo por el papá o por la mamá, y ver cómo pasan los días, las semanas, los meses, y cómo se va recuperando el paciente, cómo va recuperando la fe en sí mismo, en Dios, cómo empieza a hablar, porque llegan, no pueden hablar, llegan como loquitos, con daños irreversibles, y sin embargo, cómo es el programa de recuperación, cómo es ese peor superior, que te recuperas, que sales bien de esa enfermedad, empiezas a hablar, empiezas a conocer a tu familia, empiezas a conocer a tus amigos, o sea, es una cosa increíble, es por eso que yo le digo a la gente que sí se puede vivir sin alcoholes y sin drogas. ¿Qué le dices al que tiene el problema? ¿Qué le dices al padre de familia, a la madre de familia, al joven, a quien nos está escuchando y viendo? Es de prevención y atención, ¿me entienden? Si ven que el hijo llega tarde, si ven que el hijo empieza a llegar tarde, si ven que el hijo se empieza a levantar tarde, si ven que el hijo empieza a portarse groseramente con sus hermanos, con ellos mismos, hay que hacer un antidoping, y sale positivo, hay que llevarlo a un centro de recuperación. Primero, y lo otro es también, antes de que llegue a eso, la relación padre-hijo es muy importante, porque si andan las drogas es porque algo le falta, decías tú, yo me sentía vacío, era el campeón del mundo y me sentía vacío, ¿cómo evitar que llegue a ese? ¿Cómo evitarlo? Por eso te digo, es de prevención y atención, ¿me entiendes? Atender al hijo, platicar con él, ¿qué está pasando hijo? ¿qué está pasando hija? A ver, ¿por qué te estás comportando así? ¿por qué estás consumiendo? ¿por qué estás tomando? Platicarlo, ¿me entiendes? Y si ven que el hijo está muy renuente, muy grosero, pues entonces con engaños, con todo respeto, llevarlo a un centro de rehabilitación, o a una clínica, para que se recupere, ¿por qué? Porque después los padres se andan quejando, ¿no? Porque después el hijo empieza a robar, o la hija empieza a robar, o vete a saber que lo llegan a matar, por andar robando droga, o comprando droga, ¿me entiendes? Y hay que, por eso, por eso te digo, hay que prevenir, ¿me entiendes? Hay que prevenir y atender el problema, ¿me entiendes? Sin duda alguna, por último Julio, entonces, decías, la solución está en los padres, ¿verdad? No hay de otra, no hay de otra, no hay de otra, no hay de otra, punto. chita el pinche tientón, y le voy a pagar otra chinga, sorpresa, sorpresa, oye, ¿por qué te traían campañas? ¿Habiste un video ayer diciendo, no me quieran matar, cabrones? Salió una nota que me habían matado en Culiacán y fue falso. Fue falso, pero dices, ya no me maten, pues, ¿quién te traía campañita o qué? Imagino que salió, te digo que salió en un periódico, en algo, que me habían matado y todo eso, pero... Oye, ¿cómo ves a Culiacán, por último, algo que de tu tierra, bueno, de tu tierra adoptiva? He ido a Culiacán, pues, por ahí vi mi madre, ahí vi mis hermanos, y estamos muy tranquilos. Bien, después de lo que pasó, de todo esto. Gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. Bien, pues, ahí está el mensaje para Proyecto Puente, para todos los seguidores de Proyecto Puente, para quien nos escucha, pues, Julio César Chávez, el campeón de campeones, yo pudiera seguirlo entrevistando, pero él se tiene que ocupar, está aquí en Sonora, y le recuerdo, rumbo a la primer feria ambiental, el 6 de diciembre, en el parque La Ruina, acompáñenos, talleres gratis, para cuidar al medio ambiente, y más de 26 clientes, también, con precios accesibles, baratos, en cuidado del medio ambiente. Seguimos con Proyecto Puente, gracias, Julio César Chávez, ¿cómo te llevaron a Carnes? Digo, ¿comiste bien, por lo menos? Gracias, gracias, Sonora, 22. Perfecto, órale, continuamos con más información.